Bien, y bien, y bien, mis pequeños trucos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Vamos a jugar hoy un mazo de descubrimiento con Quimitorius Kant como una de las cartas estrella del mazo de descubrimiento porque todas las cartas que descubres las vas a lanzar desde el exilio y esto hace drenar vida de dos al oponente cada vez que lanzas algo desde el exilio. Y aparte de que es un buen Plainswalker, ya lo hemos jugado aquí en el canal en algunas ocasiones, sin embargo, las partidas no las vas a ganar con Quimitorius Kant, realmente las vas a ganar con cartas mucho más potentes como pueden ser, por ejemplo, el Carnosor Bramador que por sí mismo descubre 5, además de que es versátil porque lo puedes descartar de la mano pagando 3 para hacer 3 daños a cualquier objetivo, luego es un 7-6 arrolla por solamente 6 de maná, o Etali que te va a permitir jugar del top la primera carta que no sea tierra del mazo del rival y tuyo gratis totalmente. Son cartas que llegas a jugar fácilmente, no solamente porque puedas juntar 6 o 7 de maná en este mazo que lleva 27 tierras, sino porque tenemos, sobre todo todas las cartas estrellas del mazo, el amañar el combate. Escondemos 5, no es descubrir, pero casi es de esconder y nos va a permitir jugar gratis un hechizo que hayamos exiliado con él al esconder las 5. Solamente nos pide tener una criatura de fuerza 7. Puede parecer complicado tener criaturas de fuerza 7, pero no lo es tanto, teniendo en cuenta que la media del combate pone un contador más 1 más 1 al comienzo del combate cada turno en una criatura tuya y que tienes testamaza pugnaz. Entonces la idea es, tercer turno, mañar el combate, a lo que sea, cualquier burrada de este estilo grande, y luego el cuarto turno, juegas el testamaza pugnaz, le pones el contador más 1 más 1, se resuelvan en el combate, por ejemplo, imagínate que sacas un carnosaurio que a su vez descubre 5 y en el cuarto turno has pasado de 0 permanentes que no sean tierra en mesa a 4 o 5 permanentes o cosas loquísimas, ¿no? Tenemos también, por cierto, el snorm para que se dupliquen tus habilidades disparadas y se anulen las habilidades disparadas del oponente, tasador jerógico que también descubre 3, por tanto es un excelente cuarto turno, te puede descubrir a mañar el combate, te puede descubrirte estamaza pugnaz, descubres cartas de coste menor que 4, y luego tenemos esas cartas que quieres descubrir de coste menor que 4, pues podrían ser perfectamente ignición de fuego angelical, ¿cuál es la gracia de esta carta? Pues la gracia de esta carta es que pongas en mesa un etali o un carnosaurio del amador, juegues la ignición de fuego angelical, ya sea pagando su coste, ya sea gratis, gracias a la mañana del combate, por ejemplo, o al descubrir de cualquiera de estas cartas, y pones 2 contadores más 1 más 1, vigilancia, arrollar, vínculo vital, indestructible y prisa, de modo que puedes estar atacando de 9 con prisa, vínculo vital, vigilancia, indestructible, bla bla bla, o sea, una locura divertidísima, diréis, bueno, este mazo es una basura porque no juegas nada, como mínimo hasta el tercer turno, dado que su coste más bajo es coste 3 o coste 4, ¿no? Sí, pero no. La cuestión es que este mazo, en el tercer turno, si el rival ha salido agresivo y rápido, le vas a hacer un confinamiento temporal y vas a matar todas sus criaturas pequeñas, o exiliar, mejor dicho, o con guerra de los dragones ancianos, 2 puntos de año a cada criatura y a cada oponente. Luego, además, la posibilidad de manipular biblioteca con el segundo episodio, o poner un 4-4 bola con el tercer episodio, pero sobre todo como removal es lo más interesante, ¿no? Tienes 2 cartas defensivas que son mejores de lo que parecen, porque las vas a encontrar con, por ejemplo, el protasar geológico, ¿vale? O con la mañana del combate, más el testamaza pugnat y cosas del estilo. Vale, las tierras. 3 cavernas de ánimas, ¿para qué? Para ganar al control. Dices dinosaurio y ya está. Cuando digas dinosaurio empiezas a meter bichos de estos en mesa y el rival se va a comer con patas y te lo vas a comer. O sea, totalmente, ¿no? Luego, montones de tierras dobles y triples. Afortunadamente, el formato es muy proclive a jugar tricolores sin ningún tipo de problema. Y el mazo es mucho mejor de lo que parece a simple vista, ¿vale? Os lo digo, he estado jugándolo un poquito antes de grabar el vídeo y me ha dado muy buenos resultados. Y además, es que está dando buenos resultados de verdad. Lo estoy mirando, lo estoy siguiendo. Este mazo, hay un par de jugadores en Magic Online buenos que lo están jugando y ganando ligas y eventos o haciendo buenos resultados en esos eventos, lo cual ya te indica que el mazo tiene que ser bueno porque en Magic Online el nivel es bastante alto. Así que es una buena referencia que suelo utilizar. En Magic Arena no se ve nunca o prácticamente nunca, pero la verdad es que alguna vez me lo he cruzado y o me ha ganado o me ha dado muchísima guerra. Supongo que os habrá pasado lo mismo, ¿no? Bueno, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y vamos a por esas partiditas. Bueno, vamos con la primera partida. Sale el rival. Tenemos una mano lenta, pero en este mazo siempre todas las manos van a ser lentas. Me la voy a quedar porque, bueno, si el rival sale lento, pues no es problema y si sale rápido al menos tenemos la guerra de los dragones. Por ejemplo, si es una Goros Convok para matar todo lo que tenga en mesa. Tocaremos madera a ver si robamos algo distinto. Por cierto, aún nos falta el maná verde, pero bueno, todas las cartas de la mano son rojas blancas y ¿qué robas? Pues normalmente vas a robar algo de coste alto en este mazo, por supuesto, porque el coste más bajo es el 3 y hasta el 7, ¿no? Vale, no nos gusta nada ese murciélaguito que nos va a quitar, supongo que, la guerra de los dragones ancianos. O sea, con el murciélago tienes que quitar siempre el removal. Así que, bueno, nuestra jugada de cuarto turno, que va a ser nuestra primera jugada. Realmente este es un mazo en el que, si no sales, es que lo tienes muy mal, ¿no? Vale, este robo está gracioso, pero no nos aporta nada. Al menos podemos jugar las cartas que están saliendo. Voy a jugar tierras de aumento, enderezadas todo el rato y nada, si él va pegando de uno en uno, pues tampoco nos mete mucha presión. ¡Ojo! ¡Mana verde! Vale, el rival no tiene por qué saber que llevamos mana verde, así que de momento, pues no se lo voy a decir, que piense que esto es una roja blanca ridícula, extraña o algo. Y ya tenemos cuarto, quinto, séptimo turno, ¿vale? Ya casi tenemos la curva del turno 4 al 7. Vale, tierra girada, mal momento. Mira que has tenido oportunidades de venir y has tenido que llegar en el peor momento posible. Voy a seguir ocultando el color verde al oponente. Se ha quedado atascado en dos tierras. Ojo que esto se puede ganar. Tazador geológico, dos por uno automático, una carta absurda, muy buena. Y ojo, amañar el combate no está nada mal. Ya le ponemos contador más uno más uno a ese tasador que, a ver, a morir, seamos realistas. ¿Qué queremos de todo esto? Siempre quieres todo lo que sean dos por uno posibles, ¿no? Así que elegimos el carnosauriogramador, contador ahí al tasador geológico que posiblemente muera. Y efectivamente, ¡oh! Una de mis cartas favoritas por agidos de cruce de tronos, bueno, concretamente del gran botín. Una de mis cartas favoritas. Creo que esta carta es buenísima y me sorprende que no se juegue más todavía a estas alturas de la vida. Vale, vamos a meter en mesa el Snorn que posiblemente muera, ¿vale? Porque su mazo es una Rack 2. Eso significa que es un mazo lleno de anticriaturas. Bueno, a ver, ojo, que si no nos la mata, pues tenemos un pedazo de pino que imposibilita las habilidades disparadas del rival y duplica las nuestras. Poca broma. La cuestión es, ¿te quieres gastar la ignición de fuego angelical en esta del Snorn así a cara de perro? Yo creo que no. Yo creo que simplemente vamos a atacar. Es que, a ver, ¿sabéis lo que va a pasar si lo tiro, verdad? Que me la va a matar en respuesta. No me apetece. Esto se va a disparar dos veces, por cierto. Escrutar dos mola gracias al Snorn. Me ha sorprendido que no nos lo haya matado, ¿eh? Uy, eso va al cementerio. No quiero otra. Tenemos ya una en mesa y además el rival parece que no está matándola. Y confinamiento temporal contra una Rack 2. Yo creo que no. O sea, que para matar el murciélago y recuperar... Y no hemos tirado la ignición de fuego angelical y después de haber visto pasar el turno y que el rival no haya hecho nada, pues hasta me quedo un poco... Me quedo un poco triste, ¿verdad? No haber probado suerte porque además habríamos metido también el dinosaurio porque esto habría tenido fuerza 7. Vale, a ver, primera partida casi ni la podemos contar. Ganábamos seguro. Bueno, vamos a por la segunda partida en la cual salimos nosotros y tenemos removal, removal, a manera del combate y testamazo apugnado. O sea, básicamente lo tenemos todo. O sea, todo lo que este mazo necesita. Perfecto. Es una mano muy buena. Nos falta el segundo mana blanco, ¿vale? Pero bueno, a ver si escrutamos quizás lo encontremos. Siempre tienes la duda de qué hacer con este tipo de tierras. No tenemos blanco. Esta tierra no nos aporta nada. Con tres de mana podemos jugar la mano completa, así que fuera. Vale, segundo turno. Vamos a jugar el boss que no quiero de momento Painlands. No la necesitamos para nada ahora mismo. Y no juegues de tercer turno el testamaza porque te lo van a matar, lógicamente. Creo que es mejor hacer amañar el combate este turno y si él se gira, meter el testamaza apugnado. Vale, ¿qué queremos? Siempre un etali, o sea... Etali es un 3 por 1, además de ser un 7 si te arrolla. Potencial win condition. Vamos a ver si se gira. Si se gira, mete una glisa, por favor. Mete una glisa y nos reímos todos. Gírate por completo. Glisa es muy buena, pero... Y rompe el encantamiento este. No se gira porque sabe que podemos liársela pardísima, ¿verdad? Vale, vamos a jugar el testador geológico este turno. Vale, que es un 2 por 1. Espero que no saque el tercer confinamiento temporal. Ya sería mala suerte, que no hace nada. Vale, testador geológico. No me saques un confinamiento temporal, por favor. Bueno, otra mañana el combate. No está mal. Y tarde o temprano acabaremos teniendo una criatura de fuerza 7 y resolviendo estos a mañana del combate. Vale, una glisa, ya digo, una glisa, si él se gira y nos permite hacer... Vaya, qué terrible, malísimo ese a mañana del combate. Cuatro tierras y un testador geológico ha sido espantoso. Y supongo que nos matará el testador geológico igualmente. No sé si se va a querer gastar el remover en esto sabiendo que en cualquier momento le puede caer una... Destrizar, vale. Tiene Destrizar, lógicamente, el Destrizar sí que lo va a gastar. ¿Va a romper el encantamiento? Madre mía, adiós, Etali. Bueno, no importa mucho. Es una Golgari Midrange. El mazo del oponente es uno de los mejores mazos. Espérate, queremos escrutar mejor, ¿verdad? Uno de los mejores mazos del formato, ¿vale? La Golgari Midrange. Es un mazo muy bueno. Ignición de Fuego Angelical con 6 de maná. No, yo creo que sabéis que al cementerio, porque la podemos rejugar desde el cementerio pagando 4. Tampoco tengo tantísima prisa en jugar, en darle prisa al testamaza porque nada, ¿qué más da, no? Prefiero que me salga un Etali y jugarlo a pelo. Fijaos que tenemos ya 5 manás. Él se deja dos manás disponibles, ¿por qué? Porque sabe de qué va el tema. Y nosotros también sabemos de qué va el tema. Y es por ello que simplemente vamos a cargarnos el bronco cáustico este. Se está dejando dos manás clarísimamente porque tiene algo para nosotros, ¿vale? Si le juego el testamaza simplemente nos lo va a matar, ¿vale? Eso es algo que es evidente, es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Por tanto no lo voy a jugar. Voy a volver a escrutar este turno en busca de pinos gordos como ese carnosaurio bramador que me alegra la vista verlo. Vale, se deja un mana negro. Vale, pues acabas de perder. Acabas de perder la partida. Hacemos paso de atardecer, carnosaurio bramador pagando 6. Como se va a resolver todo, o sea, es decir, aquí la liamos pardísima. O sea, esto va a ser una burrada por nuestra parte. Se van a resolver estos dos en el marco. Nos ha salido mañana el combate, por tanto vamos a resolver los dos. Y les vamos a meter ignición de fuego angelical u otro carnosaurio. Vamos a lo grande, ¿no? Vamos a lo grande. Le habríamos dado prisa a este. Sí, habríamos pegado de una burrada, una locura absurda. Pero mira, otro carnosaurio que nos permite jugar otro amañar el combate que va a fallar este turno. No va a jugar nada gratis. Nos ha salido otro amañar el combate. Vale, Quinturiuscant que va para allá. Este se juega también. Que no salga el confinamiento temporal. Que salga una ignición estaría guay. Madre mía, qué mala suerte. No hacemos nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Con ese confinamiento temporal me lo guardo en la mano. Y bueno, es un buen turno para nosotros. Tenemos 20 puntos de daño en mesa. Bueno, ya no. Nos lanzaba una pequeñita con el destizar. Y el siguiente turno ya sí que quizás cuando se resuelva el amañar el combate, el cuarto amañar el combate. No se han salido los cuatro amañar el combate. Y los cuatro confinamiento temporal. Esta partida ha sido muy, muy loca. Muy rara. Bronco cáustico. De acuerdo. Vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Esto es rarísimo. Sí, sí, efectivamente. Finalmente los cuatro confinamiento temporal. No habían salido los cuatro. Han salido ahora. Vale. Si tiro en la ignición de foco anquilical, al bicho al que se la tire nos lo va a matar. ¿Vale? Eso que lo sepamos. Entonces, lo que voy a hacer es esperarme a ver qué es... Bueno, vamos a jugar este pequeño. Claro, esto lo vamos a hacer. Vamos a jugar el testamaza pugnaz y se lo vamos a tirar al pequeño. Al testamaza pugnaz pequeño, que va a matar en respuesta. Ahí está. Golpa la garganta. Estábamos esperándolo hace mucho rato, ¿no? Vale. Contadores más uno más uno que representan daño letal. De acuerdo. Se resuelve el Quintorius Kant y tenemos daño letal totalmente. 9 y 19. Él tiene que bloquear sí o sí. Madre mía, qué locura de partida. Sí, nos mata uno, vale. Pero le pasa un montón de daño, además de los dos por unos que ha hecho eso. Y vamos a descubrir cuatro, ¿no? Ahora con el Quintorius Kant, perdón. Se nos muere. Se queda con cuatro puntos de vida. Quintorius Kant, descubrir cuatro, supongo. Esta no es mala. Y vamos a descartar un par de cartas, yo creo. Bueno, dos. Drenar vida de dos, ¿qué hacemos? Al rival se rinde. Qué buena partida. Venga, vamos a por una más. Bueno, pues tenemos una mano bastante buena y encima salimos, pero no tenemos el maná verde para poder jugar de tercer turno el Testamaza Pugnaz. Y nos la jugaríamos todo a robar dos tierras, por lo menos, ¿no? Creo que es Mulligan esta mano. Lastimosamente, porque la mano era buena. Si me cambias este, Etali. Por un bosque, la mano era perfecta. Venga, Mulligan. Y dos tierras giradas. Nos la tenemos que quedar, desgraciadamente. Me voy a quitar la carta de coste más alto y vamos a quedarnos con lo que tenemos. Vamos a comenzar, yo creo, escrutando, buscando tierras, ¿eh? Solamente necesitamos tierras. Esta partida, uff. Uff. Tenemos que tirarla para abajo. No nos la podemos permitir. Quizás más adelante el tasador geológico nos traiga una dañada en el combate, ¿vale? O sea que no podemos arriesgarnos. Tenemos que buscar la tercera tierra. Bueno, y la cuarta, ¿vale? Si podemos hacer tercer turno Testamaza, cuarto turno tasador, mira, mano roja agresiva. Puede que nos gane, ¿eh? Puede que nos gane. Al menos hemos tenido la suerte de salir. Vale. Si no robamos tierra, hemos perdido. Hemos perdido porque nos come, ¿vale? Eso es así, ¿no? Pero un 6-6 bloqueando nos puede dar un poquito de tiempo. Un par de turnos de vida, ¿vale? No, no me digas que no nos metes más presión que pegar de uno los dos primeros turnos. Y trama, ¿qué es lo que tramas, Moreno? Un creído de los Tirogracil. Por supuesto, Magikernan nos quiere y no nos da la tierra que necesitábamos. Nos da un segundo, mañana, el combate seguido. Juega el creído de los Tirogracil, Kumano contra Kakazan, ¿vale? Yo creo que, aunque robemos ahora la tierra, aunque robemos tierra para poder jugar el Testamaza Pugnaz, no va a ser suficiente para frenar este daño que nos va a hacer el creído de los Tirogracil, ¿no? Ya si juega todavía algo más, pues adiós, ¿no? O sea, no me conformo con esta partida, no me ha gustado, ¿eh? O sea, no me ha gustado, no. Es que no hemos jugado, básicamente, ¿no? Ya nos ha ganado, porque solamente con la voladora nos gana, ¿no? 7 y 5, 12, nos quedamos con 3 puntos de vida, tenga lo que tenga, nos va a ganar. Y encima nos robamos tierra. Venga, vamos a jugar una partida más. Esta no vale, ¿no? Feísima. Bueno, pues otra partida en la que salimos. Y, bueno, la mano defensivamente está bien y luego... Es defensiva esta mano, básicamente. Bueno, intentaremos aguantar turnos si el rival juega agresivo. Y con este escrutar encontrar algo ahora que sea un poquito más rápido, ¿no? Vale, una tierra no es precisamente lo que estamos buscando. Ya robaremos más tierras. El mazo lleva muchas tierras. Nos lo dice nuestro tracker, untapet.g. Enlace debajo del vídeo y en la descripción. 27 tierras llevamos, lo quería comprobar, que no estaba seguro. Y, vale, parece que nos enfrentamos a una Monoblack, posiblemente. Monoblack Agro. O Monoblack Midrange, ya según los matices. Mazo que no es lento, tampoco es rápido. ¿Y me gusta ese murciélago? Pues no, obviamente no me gusta. Pero si robamos la cuarta tierra, podremos hacer esto y matarle sus criaturas. Antes de que esto sea un 3-3. Recuperar lo que nos quite con el murciélago. Y si no, tasador geológico. El tasador puede ser bueno, ¿vale? Porque el tasador, pensad que lo que nos va a traer casi siempre va a ser confinamiento temporal. O amañar, o testamaza pugnat, o una ignición. O sea, siempre va a ser bueno lo que nos traiga y nos va a meter potencia en mesa, ¿no? Nos quita el dragón grande, ¿vale? Mira, tierra girada es lo ideal, porque así nos garantizamos tener cuatro tierras el siguiente turno y matarle, juegue lo que juegue, ¿no? Matarle cualquier cosa, sea lo que sea. Vale, el etali va al cementerio. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder jugar hasta dentro de muchos turnos, no nos aporta nada. Le damos únicamente dos etalis, esa es la pega, pero bueno. Si robamos el segundo, estupendo. Y si no lo robamos, pues tampoco pasa nada. Vale, lo va a convertir en 3-3. Por tanto, voy a preferir hacer tasador geológico, dado que no matamos casi nada con la guerra de los dragones ancianos. Y si sale el confinamiento temporal, nos llevamos por delante esas dos cartas, que está también bastante, bastante bien. Pues no, pero mira, salió esto, como os decía, que al final nos da una buena pegada, un buen piñazo que se come aquí el oponente. Ganamos cinco vidas y él tiene que matar al tasador geológico, que es un 5-4. No lo puede matar con Destrizar, o Destripar, ¿cómo se llama? El que cuesta un vara negro. No lo puede matar con Destrizar, creo que es. Y nosotros podemos seguir tirándole... ¡Uy! Tienes de Fogón Geológico, el tasador geológico, tenemos otra. Aunque yo creo que si robamos tierra, haré Intruscant. ¿No ataca con el 3-3? Pensé que iba a atacar con el 3-3, tiene toque mortal. Ah, vale, eso sí, eso me cuadra más. No iba a bloquearlo, se atacaba, la verdad. Iba a conservar mi criatura viva. La guerra de los dragones ancianos ahora mismo no hace prácticamente nada. La Intrusa sí que ataca... Bueno, no sé si atacará. Es que esto no lo tiene que matar, yo creo, el siguiente turno. A ver si no lo mata, pues estupendo para mí, lógicamente, pero... Parece difícil que no vaya a ocurrir. Tú ganas. Me como el ataque, no me importa perder 3 vidas, vamos bien de vidas de momento. Vamos a ver si robamos tierra o no. Mira, no robamos tierra, robamos una carta que es buena, muy buena ahora mismo, lógicamente. Y la duda es si la tiramos directamente o no, o si seguimos haciendo cosas, ¿no? Quizás sea mejor hacer la guerra de los dragones ancianos, matar el murciélago. ¿Sabéis una cosa? Estaría voy a robar tierra, por eso, por eso quiero hacer esto. Podemos empezar con la segunda parte directamente. Vamos a empezar con la segunda parte directamente. Y vamos a descartar unas cartas que ahora mismo no son demasiado importantes, ¿no? Que serían esta, esta que la podemos rejugar del cementerio. Y no sé si incluso el Quintorius Kant... Ahí está, fuera todo. Y nos robamos la tierra. ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Cómo nos quiere Magica Arena! Bueno, con doble confinamiento temporal, el siguiente turno ya sí que lo vamos a jugar. Mira que llevamos 27 tierras en el mazo. Acabamos de... de... de cambiar tres cartas de la mano. Y no ha salido ninguna tierra. Madre mía, increíble. Nos abrió... Mira, nos hemos robado, por cierto, el segundo Tali. Y otro Quintorius Kant. Hicimos bien en descartarnos el primero. Por cierto, ¿cuántos Quintorius Kant llevamos en el mazo? Llevamos tres. O sea, la probabilidad de robar un Quintorius Kant era alta. La de Letal era relativamente pequeña, ¿no? ¡Uh! ¿Hace esto desde la mano? O sea, lo hace con irrupción. Nos quita otra vez. Yo creo que era más un baiteo. El rival aquí nos ha dado cuenta de que yo cuando he tirado esto al cementerio... Bueno, bueno, exiliado. Cuando he tirado la ignición de Fuego Angelical al cementerio, era un baiteo para que atacase con su intrusa y quitarnos la de en medio. Aquí el rival prácticamente acaba de perder la partida. O sea, hacemos confinamiento y, bueno, adiós, ¿no? Jugamos tierra, necesitamos mana, mata... ¡No! Se me ha olvidado atacar primero con el token. O sea, fallo mío, ¿vale? Bueno, atacar no. No podíamos atacar con él. Ah, no, todo estaba bien. Sí, tenía mareo. No podía atacar. Vale, estaba bien hecho. Tenía que hacer ese confinamiento temporal y el rival se nos rinde. Va, va, va. He pensado que vamos a jugar una partida más porque el anterior igual el otro rival que se nos rinde y no nos deja ver lo que hace el mazo. Bueno, esta mano está bien, es suficiente, vamos a quedárnosla y vamos a ver si jugamos una partida limpia en la cual el rival nos deje terminar la partida, ¿no? Vale, tenemos una mano inicial de cuatro tierras, por tanto, una tierra del top con ese escrutar. La llevamos al cementerio y, ojo, mazo posiblemente de humanos. Mazo de humanos a lo que nos estamos enfrentando. Así que el 6-6 va a estar bien, pero es posible que nos lo mate y lo que necesitamos es un removal masivo. Un removal masivo y ganamos. La condición de Misra me preocupa un poquitito porque lo típico te va a dejar a cuatro o seis vidas y luego te acaba ganando con una condición de Misra. Eso me daría mucha rabia. Todo lo que os digo, es posible, aquí nos vamos a nombrar a dinosaurio, es posible que el rival nos mate este testamaza pugnaz. Y es por ello que voy a empezar, me arriesgo, ¿vale? A no tener un bloqueador. Uf, esta es buena, ¿eh? Contra él. Esta también es buena, yo creo que es mejor esta. Y el siguiente turno hacemos test... Es que si juego el testamaza él va a hacer... Catarro Brutal, iba a decir Catarro Brutal. Catarro Brutal me lo mata y perdemos la posibilidad de hacer en la mañana el combate. Simplemente por ahorrarme aquí un ataque de cinco puntos de daño, ¿no? Por cierto, se ha quedado atascado en dos tierras. Entonces, ha puesto la ficha sobre la propia vendedora de libros, con lo cual es un 3-3. No la mataríamos haciendo dos daños a todo. Robamos el confinamiento temporal, que poco me quieres, Magick Arena. Pero mira, esto es brutal. Testamaza pugnaz, le ponemos el contador, es un 7-7, entra también el tasador, juega otra cosa. Entonces, es un turno muy bestia para nosotros. Y lo mismo, salió a un confinamiento temporal, que no ha salido, sino otro testamaza pugnaz. Así que mis testamazas pueden atacar sin girar. Bueno, se pueden enderezar cada turno, básicamente. Bueno, no se les pone el contador de aturdimiento y él ya no puede atacar. ¡Oh, ahora sí, victoria! Bueno, el mazo... El mazo, no sé qué decir de él. No me parece que sea un mazo buenísimo. Pero es que gana partidas, os lo garantizo. Lo llevo jugando un buen rato. Y además es que ha tenido buenos resultados por ahí. Y es un mazo divertido. Me encanta. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!